La presentación del paquete fiscal por parte del gobierno del estado, de las leyes de ingresos de los municipios, bueno, también comentarte que el día de ayer se aprobó en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el proyecto de presupuesto para el año 2016. Este presupuesto viene de 261 millones de pesos, que comparados con el presupuesto del 2014, que es un año no electoral, vamos a tomar este año para hacer la comparativa, porque el 2015 año electoral pues incrementa mucho más el presupuesto que tiene el órgano electoral, pero bueno, comparado con el 2014 crecen más de 100 millones de pesos. ¿Esto por qué? Principalmente porque los partidos políticos van a recibir el doble de financiamiento público, el doble de prerrogación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? La explicación es por las reformas político-electorales que se dio en el año pasado. Incluso Mauricio Guzmán Yañez nos explicaba la fórmula que se está utilizando ahora para hacer el reparto de estas prerrogativas a los partidos políticos. Mencionarte que para el 2016 se tiene proyectado destinar 125 millones de pesos para prerrogativas, y en el año 2014, que también fue un año no electoral, fueron 55 millones de prerrogativas. Es decir, son 75 millones de pesos más los que se están destinando. Y si te parece, escuchamos las palabras de Mauricio Guzmán Yañez, donde explica la fórmula de por qué con la reforma político-electoral se duplica prácticamente el monto que tiene... O sea, más dinero a los partidos, hay menos votos en las elecciones, el PRI hasta una multa se llevó, no respetan la ley y los van a premiar. Así es, podemos escuchar la fórmula que utiliza el IES para estimar las prerrogativas. La forma en como se calcula el financiamiento está establecida en la ley, no es una decisión que tome este órgano electoral, al igual que a nivel nacional tampoco la tome el Instituto Nacional Electoral, se establece en la ley, se establece la propia ley electoral estatal. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que antes de la reforma electoral de 2014, se multiplicaba en año no electoral, en año no electoral se multiplicaba el padrón electoral por el 20% del salario mínimo. Ahora se multiplica el padrón electoral por el 40% del salario mínimo, eso hace que es el doble. Y además, se da un monto adicional que es el 3%, o sea, yo una vez que multiplicamos el padrón electoral por el 40% del salario mínimo, eso nos da una cantidad, que son 121.583.000, 123.000. Luego a eso hay que sacarle el 3%. El 3% de eso son otros 3.647.000, lo que da sumado, bueno, pues la gran cantidad que les comentaba hace rato, de 125.230.000. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a cómo se lo gasta. ¿Ya con eso el PRI pagó su multa, Carmen? Ya, 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 ya. Le toca bastante dinero, pero bueno, estaremos pendientes, Arnoldo, de si le autoriza el Congreso del Estado este presupuesto al IEA, que también le preguntábamos si tienen previsto incremento que luego esconden por ahí para el sueldo de consejeros, y ellos mencionaban que no, que los consejeros están estimando en esta previsión presupuestal un incremento del 4%, que sería aproximadamente el índice inflacionario, y los sueldos del presidente, del secretario ejecutivo y del titular de la unidad técnica jurídica se quedan congelados por ser los más altos que tiene el órgano electoral. Pues con razón, ya no pasó nada cuando se aumentaron el sueldo de los consejeros, ya estaban de acuerdo, también los partidos les fue bien. Muy bien, Carmen, estaremos atentos. Mientras crece la amenaza de los candidatos independientes, aumenta el desprestigio de los partidos políticos y la distancia con la gente, reciben más dinero. Así es. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Bueno, Carmen, gracias. Buenas tardes. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Bueno, déjame decirle que estuvimos escuchando. Gracias. Gracias. Gracias.